Muchas gracias, Isaac ganó Firpo. Ha levantado nivel este Firpo, ha tenido un cambio importante. Contento el Chele, le mandamos un saludo. Y también a Neto 7-7, 7-7. Neto durmió tranquilo, Neto. Aparte que ya recuperó la cuenta de Twitter también. Ah bueno, saludos a Neto, Ernesto nos está viendo ahorita. Durmió tranquilo, Neto. Fíjate que llegaba muy diezmado Chabatenango, ha tardado que su técnico debutante tuvo que reportar cinco modificaciones para este partido. Mientras que Firpo modificó en cuatro con relación a la última formación. Pero un gol iba a bastar para terminar cargando con la victoria, emparejar la serie en particular y despegarse en tres puntos porque era un partido con dos equipos que tenían igualdad de unidades. Llegaba uno de los goleadores como Rodrigo Cubí, el uruguayo. Ocho goles también, ¿no? Hoy hay una... ¿Cuántos hay con ocho? ¿Cinco? Cuatro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El debut de Melvin Giovanni Portillo como director técnico. Bien, meme ahí en el terreno de Chalaterango. Murialdo. Era William Reyes. Llegaba ahora el equipo de Firpo, ahí el penal que dijo, no hay nada, dijo Rubén. ¿Era penal o no? Parecía que sí. Un empeño. Dar la impresión que sí, un empeño de ahí. Aquí vería el centro y el balón al fondo. Centro de Mancía Bonilla que nadie puede interrumpir y que llega César Flores a definirlo a nueve minutos para el final. A los 81, correcto. Allí metió el gol César Flores. Con eso le da la victoria a este Firpo que no pierde desde cuando se impone 4 a 0 al equipo de Pasaquina. Bueno, había empatado con Águila. Estaba ganado Santa Técnica y terminó cediendo un punto. Sí, después empató con FAS.